Hoy, en Clubes del Mundo, os vamos a hablar de uno de los equipos más laureados, del fútbol brasileño. Se trata del Sport Club Corinthians Paulista, conocido simplemente como Corinthians, con sede en la ciudad de São Paulo, Brasil. El Corinthians, juega en un estadio realmente precioso, y singular, por el tipo de construcción. Se trata del Arena Corinthians, también conocido como Itaquerao, debido al barrio de São Paulo, donde está situado. El campo es propiedad del Club Corinthians, y tiene una capacidad para 49.205 espectadores. Y fue inaugurado en abril de 2014. Fue una de las sedes, de la Copa Mundial de 2014, incluyendo el partido inaugural. Para la disputa de la Copa Mundial, se montaron gradas adicionales, que elevaron su capacidad a un total de 61.600 asientos. Es un estadio de 5 estrellas, en base al reglamento de calificación de estadios de la UEFA. Toda la pared oriental del estadio, es una gigantesca pantalla grande de alta definición, y que fue la mayor del mundo en su estreno. El club es conocido también, con los apodos de, Coringao, Timao, o Tijinedo Pobo, que significa equipo del pueblo. Es uno de los clubes más laureados de Brasil, habiendo ganado dos Copas Mundiales de Clubes de la FIFA, una Copa Libertadores de América, una Recopa Sudamericana, siete campeonatos brasileños, tres copas y una Supercopa de Brasil, y 30 campeonatos paulistas. Es reconocido, como una de las marcas más importantes en el mundo del fútbol. Un estudio realizado en 2012, muestra al Corinthians como el club de fútbol brasileño más valioso por tercer año consecutivo. Fue el primer club brasileño, que ha superado la marca de mil millones de reales brasileños. De acuerdo con una serie de institutos de investigación, el Corinthians tiene entre 27, y 33 millones de seguidores esparcidos por el país. Tiene la segunda mayor hinchada en Brasil, solo por detrás del Flamengo. Fue fundado el 1 de septiembre de 1910, por cinco trabajadores ferroviarios, del barrio de Bomretiro, a raíz de las actuaciones del Corinthian Fútbol Club inglés. A inicios del siglo XX, el fútbol era un deporte de personas pudientes. Los principales clubes se formaron por personas de clase alta. Por contrario, en su inicio, el Corinthians estaba formado por trabajadores y otros amigos. El equipo jugó en sus primeros años con una camiseta color crema con los puños negros, similares a los del Corinthian inglés. Con solo cuatro años de existencia, el equipo ganó su primer título en Sao Paulo, el Campeonato Paulista de 1914. En las décadas de 1920-1930, el Corinthian se consolidó como uno de los equipos más importantes de Sao Paulo, rivalizando con el club atlético paulistano, y la Societal Sportiva Palestra Italia, el futuro Palmeiras. Con la conquista del Campeonato Estatal de 1922, el club recibió la Copa Centenario de la Independencia de Brasil. En la semifinal del Campeonato Brasileño de 1976, contra el Fluminense, ocurrió uno de los juegos más notables de la historia corintiana. Decenas de miles de aficionados viajaron a Río de Janeiro, para ver el duelo en el Estadio Maracana, que fue dividido entre los hinchas de Corinthians y Fluminense, la partida tuvo más de 146.000 espectadores en total. Ese momento llegó a ser conocido como la Invasión Corintiana. En la década de los 80, surgió un movimiento conocido como Democracia Corintiana. El movimiento comenzó a debatir cuestiones de interés de la sociedad civil. Con la Democracia Corintiana, el Corinthians ganó el Campeonato Paulista de 1982 y 1983. Ganaría su primer Campeonato Brasileño en 1990, después de haber ganado el segundo partido de la final, contra el Sao Paulo. Ganó dos veces más el Brasileirao en la década, en un bicampeonato en 1998 y 1999. El club tendría el Supercampeonato Brasileño en 1991. Además, conquistaría en 1995, su primer título en la Copa de Brasil, de manera invicta, y volvió a ganarla en 2002 y 2009. En 2000, la FIFA organizó su primer Campeonato Mundial de Clubes, con la presencia de grandes clubes campeones de todos los continentes. Corinthians jugó, por ser el campeón nacional del país sede, y venció a Raja Casablanca, al Real Madrid, y al Nacer, para llegar a la final, jugada con Vasco da Gama en el río de Jadeiro. Más de 30.000 hinchas de Timao, se deslocarán para la gran final, que el equipo paulista venció en los penales, conquistando así, su primer título internacional. En 2005, con un elenco galáctico, el Corinthians volvió a ser campeón nacional. Tras la decepción de 2007, cuando el club no puede evitar el descenso de categoría, en 2008 el Timao fue el campeón de la Serie B, con la mejor campaña de la historia del campeonato. En 2009 con Ronaldo Fenómeno, ganó un paulista y otra Copa do Brasil, y en 2011 volvió a ganar el campeonato brasilero, la primera conquista del entrenador Tite en el comando. El corintián se proclamó campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia, en 2012. En la final se enfrentó a Boca Juniors, venciendo por un global de 3 a 1 tras el empate inicial en la bombonera. Y la victoria por 2 a 0 en el Estadio Pagambú. En diciembre de 2012, conquistó su segunda Copa Mundial de Clubes de la FIFA. En la final se impuso al vigente campeón de la Liga de Campeones, el Chelsea A de Inglaterra, con un gol de Paolo Guerrero en el minuto 69. El arquero del equipo, Casio Ramos, fue galardonado con el Balón de Oro, al mejor jugador del Tomeo. En 2013 Corintián se consagró campeón de la Recopa Sudamericana, tras ganar los dos partidos, ante el rival del Sao Paulo. Finalmente, el club logra conquistar su sexto, y séptimo Brasileirao, en 2015 y 2017, y se tornó recordista de títulos del campeonato. En 2014, se inauguró su nuevo estadio, el Arena Corinthians. La mascota del club, es un mosquetero símbolo de audacia, valentía y lucha. Desde 1916, el club pasó a jugar con camiseta blanca, sustituyendo el del pantalón por uno negro. Desde entonces, se han convertido en el uniforme oficial. Hasta la fecha, el Corinthians, lleva 14 participaciones en la Copa Libertadores. El Clásico de Corinthians por excelencia, y rival más tradicional, es el Palmeiras. También mantiene una fuerte rivalidad, con el Sao Paulo, con quien disputa el Clásico Majestuoso, y con el Santos, con quien disputa el Clásico Albinegro. Fuera de lo que es el fútbol paulista, destaca su enfrentamiento como un Clásico de menor importancia con el Flamengo, conocido en Brasil como el Clásico do Povo, siendo que son los dos clubes más populares a nivel nacional. Y esto es todo por hoy amigos. El Corinthians, no podía faltar en la Videoteca de Clubes del Mundo, siendo uno de los históricos del fútbol brasileño. Nos vemos como siempre, en el próximo vídeo. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de clubes del mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.